¡Suscríbete al canal! Es el mundo de luna, luna, luna. El mundo de luna. Do re mi flauta. Parece que ya tenemos nuestra banda. Yo voy a tocar el teclado, Igor la guitarra, Alicia la batería y... Yo voy a cantar. Y yo tocaré la flauta. ¿Flauta? Sí, ahora Júpiter tiene una flauta de pan. ¡Qué bien! ¡La puedo tocar! Yo también quiero tocar. Júpiter, bienvenido a la banda llamada Banda. Espera, ¿qué? ¿El nombre de nuestra banda es Banda? Creo que es. Perfecto. Es como llamar a tu gato, Gato. O al Hurón. Hurón. No tiene gracia. Sí, no tiene ninguna gracia. A mí me gusta. Pero, ¿qué vamos a tocar? Yo creo que música. Luna, yo debo irme. Es casi la hora de cenar. Nos vemos. También me tengo que ir. Se está haciendo tarde. Adiós, Júpiter. Adiós, Claudio. ¿Viste eso, Claudio? Yo también soy de la banda llamada Banda. Yo soy de la Banda Banda. Claudio, llegué. ¡Qué hurón tan bonito! ¿Quién es el hurón más lindo? ¡Es Claudio! ¡Claro que sí! ¿Dónde está Júpiter? ¿Quieres que me siente ahí? ¡Vamos a ir! ¡Taline! ¡Muy bueno! ¿Verdad? ¿Les gustó? Sí. Me gustó mucho, pero yo creo que... Yo creo que tal vez necesitamos ensayar un poco más. Eso fue solo un adelanto, Luna. Debemos ensayar las notas musicales. ¿Tú conoces las notas musicales, Júpiter? Ajá. Do, re, mi, sol, fa, sol, la, si, do. Es más o menos eso. ¿Puedo usar tu flauta? ¿Cómo lo hiciste, Luna? Yo soplé las notas. Uy, tengo que aprender eso. Luna, ¿cómo salen los sonidos de la flauta? Hay que soplar en esa parte y el sonido sale de la flauta. ¿Pero cómo sale el sonido? No hay un hueco aquí abajo para que salga. Buena pregunta, Júpiter. ¿Por qué será que el sonido sale de la flauta? ¿Cómo ocurrirá eso? Yo quiero saber. Yo quiero saber. ¿Por qué el gato maúlla? Verde por fuera, roja por dentro, es la sandía. Yo quiero saber. No quiero dormir. Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. Uy, casi se me rompe. Mejor guardo mi flauta antes de que le pase alguna cosa. Luna, ¿qué es la caja con silbatos? Lo tengo. Tu caja con silbatos. ¿Qué tiene, Luna? Si me prestas tus silbatos, ya lo verás. Los silbatos son como una flauta, pero solo tocan una nota. Si entendemos de dónde viene el sonido del silbato, tal vez entendamos el sonido de la flauta. El sonido sale de la punta. Parece que el sonido viene de este huequito. El sonido sale de esa parte redonda en la punta. Seguro. Ahora este. El sonido sale de estos huecos cerca de la boca. ¡Qué gracioso! Esto se parece mucho a la flauta. Cada tubo tiene un sonido diferente. Y también está cerrado aquí. Mira. Sí, pero mi flauta solo tiene un hueco para soplar. No tiene estos huecos para que salga el sonido, Luna. Es verdad. Yo quería saber cómo sale el sonido de la flauta de pan. Yo solo quería aprender a tocar mucha música. Lo tengo, Júpiter. Imaginaremos que tú eres un flautista famoso. Y Claudio y yo, seremos tus flautas de pan favoritas. ¡Eso será muy divertido! Somos flautas de pan. ¿Por qué tú eres tan alta y yo soy tan bajito? Creo que eres más corto, Claudio. ¡Mira! ¡Es Júpiter! ¡Es un flautista! ¡Hola, Luna! ¡Hola, Claudio! Comenzaré contigo. ¡Ey! Sopla despacio, Júpiter. ¿Está todo bien, Claudio? ¡Ah, sí! Los soplidos de Júpiter me hicieron temblar un poco. Ahora es tu turno, Luna. ¡Estoy vibrando! Ahora entiendo qué le pasaba a Claudio. ¡Eso es muy divertido! ¡Entonces es eso! ¡El aire vibra y hace un sonido! ¡Es la mejor experiencia de todas! ¡Eso es muy divertido! Y dentro de la flauta la nota formará. ¡Un placer, yo soy do! ¡Yo soy rey! ¡Un placer, yo soy mí! ¡Las puestas lanzar! ¡Yo soy sol! ¡La, la, 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 la! ¡Sí, sí, sí, sí! La flauta de pan. El largo del tubo. Hace que sea grave o agudo. ¿Quién ve? ¡Un segundo! Ahora agradezón. ¡Ahora agudo! ¡Es muy, muy, muy divertido! Ahora un gran solo de flauta, Luna. ¡Eso mismo, Júpiter! Mientras más largo el tubo, más grave es la nota. Ahora las notas de la flauta, Claudio. Luna, ¿tú crees que a Igor, a Tom y a Alicia les guste verme tocar flauta? ¡Pero claro que sí! ¡El ensayo! ¡Vamos, Júpiter! Debemos ir a la casa de Tom. Buenas noches, mamá y papá. Bienvenidos a la primera presentación de nuestra banda, la Banda Banda. ¿Banda Banda? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ya entendí. La Banda Banda. ¡Oh, oh, oh! ¡Me gusta el nombre! Y la canción que tocaremos ahora se llama A Soplar la Flauta. Júpiter, por favor. A Soplar la Flauta Quieren saber cómo se toca la flauta, cómo ella vibra, cómo ella suena. Y al soplar esto hace al tubo vibrar. El aire entra y sale por el mismo lugar, y dentro de la flauta la nota formará. Un placer, yo soy Do. Yo soy Re. Un placer, yo soy Mi. Después viene Fa. Yo soy Sol. La, 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 la. Sí, 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 no. La flauta de Pan. El arco del tubo hace que sea grave o agudo. ¿Quieren ver? ¡Un segundo! Ahora, grabesón. Ahora, agudo. ¡Oh, oh, oh! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Oh, oh! Banda Banda, mejor recojamos todos los instrumentos y las luces, porque lloverá muy pronto. ¿Ah? ¡Oh! Llevemos todo adentro. Yo los ayudo. ¿Cuántas gotas de agua caerán en una lluvia? ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿Cien millones? ¿Será que llueve lo suficiente para llenar una piscina entera? ¿O quizás dos? ¿O tres? ¡Son tantas preguntas! ¿Qué es el mundo de luna? Luna, luna, luna. ¿Qué es el mundo de luna? Las preguntas luna siempre hará. ¿Por qué la luz se enciende? ¿O qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se decaen? ¿O qué duendes lo veré? ¿Hacia atrás poder andar? ¿Tendrá semillas o esta piña? Las preguntas luna siempre hará. ¿Es el mundo? Las preguntas luna siempre hará. Las preguntas luna siempre hará.